¡Ni un paso atrás! 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 La 10 de mi segunda vez aquí en el hemisiclo a Juárez, hace ya más de un año vine a presentarles este libro de los cómplices del presidente. Seguramente muchos de los que están aquí estuvieron en aquella ocasión cuando hablábamos de esta trilogía fatal conformada por el señor Felipe Calderón, por Genaro García Luna y por Juan Camilo Murillo. Recordarán que les platiqué de esas redes de corrupción, de ese extraño, peculiar solapamiento del presidente de la República al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Hoy vengo a presentarles el libro de los señores del narco, que es el producto de una investigación periodística que realicé durante los últimos cinco años. A lo mejor quienes conozcan los libros que he publicado, el primero fue el de la familia presidencial en el 2005, en noviembre del 2006 publiqué el libro de fin de fiesta en los pinos y después el libro de los cómplices del presidente en el 2008. En realidad este libro lo comencé a hacer entre el libro de la familia presidencial y fin de fiesta en los pinos. Quien haya leído el libro de fin de fiesta en los pinos, me queda claro que el señor Vicente Fox no lo hizo, pero quien haya leído el libro de fin de fiesta en los pinos, habrá visto ahí mi primer señalamiento, mi primer denuncia periodística. De que es que obtuve información de un alto funcionario de la DEA aquí en México en una reunión que tuve con él en mayo de 2005 en el Hotel Mico, en el salón de Business Class. En donde este funcionario me comentó que la DEA tenía una línea de investigación en contra de él, entonces todavía presidente Vicente Fox, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Cuando me planteé esto, la gente de la DEA evidentemente me sorprendió, yo había estado documentando la corrupción de Vicente Fox, desde aquella vieja historia, ustedes recordarán, de Toya Gate, aquellas historias carísimas de más de 400 dólares que vino a comprar el presidente que supuestamente había prometido el cambio, el que había dicho que ya no iba a haber más familias que iban a salir con los bolsillos llenos de dinero de los pinos. Entonces, mintió porque desde el principio, esto fue justamente lo que él comenzó a hacer y permitió que Marta Sagún, su entonces vocera y después esposa y su familia comentaran hacer. Entonces, cuando el funcionario de la DEA me da esta información, yo le pregunté de dónde venía, de dónde venía esta línea de investigación que estaba siguiendo el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Y me comentó que habían infiltrado a una célula de un conocido capo llamado Ignacio Coronel Villarreal, uno de los compadres, amigos y socios más cercanos de Joaquín Guzmán Lovela, el Chapo Guzmán. Y que debido a ese infiltrado que tenía en la organización de Nacho Coronel, es que se enteraron de que presuntamente el Chapo Guzmán había pagado más de 20 millones de dólares a Vicente Fox por haberle permitido salir del penal de Puente Grande. De esto trata el libro de los señores del narco, de todas esas cadenas de corrupción que vienen de mucho tiempo atrás entre los narcotraficantes públicos, los que vemos en los carteles de la PGR, los de la DEA, los del FBI y los otros señores del narco. Los que no aparecen en los carteles, los que no aparecen en los carteles ni de la DEA ni del FBI, pero que sin embargo son hombres, ilustres hombres, algunos políticos, otros expresidentes, algunos hermanos de expresidentes, algunos padres de expresidentes. Empresarios, empresarios, esos otros señores del narco, gracias a los cuales en realidad es que hombres como Joaquín Guzmán Loera, que apenas tiene el tercero de primaria, un hombre absolutamente rústico, sin ninguna educación, sin ninguna preparación, que hoy Forbes considera una de estas revistas de negocios, la más importante del mundo, quizás, de Estados Unidos, la revista Forbes, considera al Chapo Guzmán uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Uno se pregunta cómo el Chapo llegó ahí, pues con la ayuda, con la complicidad, con la corrupción, entre esos otros señores del narco, los que no aparecen en los carteles de la DEA, y los conocidos capos que todos sabemos que están ahí. De eso trata este libro. ¿Quiénes son esos otros señores del narco? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus historias? Están aquí en el libro. Yo les pondría tres casos para que después ustedes puedan profundizar más en el libro, ver la documentación que estoy publicando. Uno de esos señores del narco, y seguramente el nombre no les sorprenderá a muchos de ustedes, es el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Muchos lo recordamos, yo como periodista, como mexicana lo recuerdo, como el hombre que encabezó la guerra sucia. Lo recordamos como presunto responsable de una serie de asesinatos contra jóvenes, contra gente de izquierda. Así se le recuerda. Así fue juzgado el sexenio pasado, por cierto impunemente, porque al final el señor terminó estando en su casa muy tranquilo. Bueno, pues este señor, Luis Echeverría Álvarez, de acuerdo a partes judiciales, de investigaciones que hizo la PGR en el año 1992, escondía en su casa, de magnolia, aquí en San Jerónimo, al contador del Chaco Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes. Ese es Luis Echeverría Álvarez. Esa es otra historia que hasta ahora no ha sido conocida, y aquí está documentada. No solo son historias que como reportera fui recabando a lo largo de estos cinco años. Publico los documentos para que el que tenga alguna duda sobre lo que estoy señalando. Otro señor, por ejemplo, estaríamos hablando del papá del expresidente Ernesto Zedillo. Su papá se fotografiaba, iba a las bodas, se abrazaba, lo promocionaba como un gran empresario a Eduardo González Girarte, uno de los principales capos en su momento del cártel de Sinaloa. Y esto ocurría justo cuando el señor Ernesto Zedillo era presidente de la República. Aquí vienen las acusaciones formales, las declaraciones ministeriales de las personas que imputan al papá del expresidente Ernesto Zedillo. Vienen otros personajes, por supuesto, quizá más recientes. Ustedes recordarán que en mayo de 2008, el presidente de la República, Felipe Calderón, hizo un homenaje de héroe a un policía, al jefe entonces de la Policía Federal Preventiva, Edgar Eusebio Millán. Y vimos todas las fotografías de su féretro cubierto con la bandera nacional, y vimos cómo su entonces jefe, Genaro García Luna, pues estaba ahí al lado del féretro, haciendo el guardia de honor. Bueno, pues este policía, este hombre, este supuesto héroe, este falso héroe, en realidad era uno de los hombres más cercanos al cártel de Sinaloa. El señor, utilizando su placa, su armamento, su uniforme, los vehículos que le pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, bueno, pues se los ponía al servicio del cártel de Sinaloa, específicamente del Chapo Guzmán y de sus principales hombres. Aquí vienen las delegaciones ministeriales de quién era realmente ese hombre que Felipe Calderón nos quiso vender como héroe, de Edgar Eusebio Millán, uno de los hombres más cercanos al actual secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Esos son los otros señores del narco, los que con este halo de falsa legalidad tienen sumido al país en la violencia que hoy padecemos todos. Estas bandas de crimen organizado, y ustedes lo podrán ver aquí en estas páginas, no sólo contra el narcotráfico. Yo después de estos cinco años de investigación me doy cuenta que como sociedad hemos sido bastante indolentes, bastante indiferentes con este gran problema que ha ido corroyendo, que se ha ido tragando a la sociedad. Porque pensamos, bueno, mientras mi hijo no sea narcotraficante, mientras mi hijo o mi hija no consuman drogas, pues estoy a salvo, a mí qué me importa el problema del narcotráfico. Y no, el problema de estas bandas de crimen organizado es que también controlan las bandas de recuestradores, también controlan las bandas de trata de personas, también controlan la pornografía infantil, también controlan la prostitución. Son bandas que se han ido apoderando, que han ido contando el poder de todas las demás delincuencias organizadas. Son células que están conectadas entre sí. A todos nos concierne que realmente se combata, pero de verdad, a todos estos señores del narco, no son los que aparecen en los carteles de la PGR, yo diría que incluso los otros son más peligrosos, porque a estos señores ya los conocemos. Se supone que ya todos sabemos que son malos, que son delincuentes. Pero qué pasa con los otros, los que fingen, con los que en la legalidad, con los que salen en las páginas de ocho columnas pontificando, dando discursos como secretarios de Estado, como empresarios, como vaqueros. ¿Qué pasa con ellos? Ellos son los que nos hacen más daño, porque este señor no habría nunca llegado a Forrest, no tendría ni un dólar en su bolsillo, si no fuera por la complicidad de los otros. Si nos ponemos realmente a ver en una balanza quién le hace más daño al país, son los otros que están operando bajo la legalidad. Por supuesto también los que conocemos públicamente. Lo que hemos tenido en estos últimos 10 años en México, desde el 20 de enero, que en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, llegó un operativo orquestado desde el Estado para abrirle la puerta al señor Joaquín Guzmán Loera y decirle, señor, ya puede irse, desde ese día hasta la fecha, lo único que hemos tenido los mexicanos es una falsa guerra contra el narcotráfico. No hay tal guerra contra el narcotráfico. Y ustedes podrán verlo aquí cuando vean que los aparatos de policía, los aparatos de seguridad pública, están al servicio de un cárter. No están combatiendo todos los cárteres, están al servicio de un cárter combatiendo a sus enemigos. Lo que realmente hemos tenido esta década de muerte es una guerra entre narcotraficantes en la que el gobierno federal, en la que áreas policiacas del gobierno federal, en la que hombres que hoy están en el gobierno federal han sido un brazo armado del cártel de Sinaloa para combatir a sus contrincantes. No ha sido una guerra equitativa. Ha sido una guerra contra los enemigos de Joaquín Guzmán Loera. Yo digo que los otros son inocentes, pues por supuesto que no. Lo que debió haber hecho el gobierno es combatir a todos por igual. En los códigos de esta gente, que uno difícilmente logra entender y logra conocer, lo que ha exacerbado la violencia del cártel de Juárez, del cártel del Golfo, de la propia familia michoacana, del cártel de Tijuana, es que dicen cómo es posible que el gobierno utilice su aparato de Estado para combatirnos, para darle nuestras plazas a nuestros enemigos. Eso sí, no lo toleramos. Yo tuve acceso a cartas escritas por algunos narcotraficantes, que aquí estoy publicando, donde lo que le repasan es al gobierno, usted, el gobierno federal, quiere hacer una guerra contra el narcotráfico, entendemos, estamos en la ilegalidad. Combátanos, pero combátanos a todos. Lo que no se vale es que ustedes, desde el gobierno, estén protegiendo al cártel de Sinaloa por corrupción. Porque aquí tampoco se trata de que todo es de a gratis. Finalmente, esto que les estoy contando, en estas cadenas de complicidad que estoy revelando en los señores del narco, todo se trata de eso, de corrupción. ¿Cuánto me pagas? ¿En cuánto te vendo el país? ¿En cuánto te vendo un Estado? Como si alguien de verdad, como si alguien que esté sentado en la silla presidencial o la silla de alguna secretaría, realmente sea el dueño del país. Yo creo que ya es hora que, como sociedades, digamos que el país no es suyo. El país es nuestro. Y no está a la venta, ni para narcotraficantes, ni para secuestradores, ni para el gobierno.